Bueno, nos vamos a esta hora con una noticia en desarrollo. Es la conmovedora y dramática despedida del escolta de un carro de valores en medio de otra situación de inseguridad que está viviendo Colombia. El intento de robo que se registró en el departamento de Santander. Resulta que, por supuesto, en este caso el hombre falleció en medio del cruce de disparos por defender, por supuesto, hacer su trabajo. Y Andrea, la saludamos. ¿Quiénes serían los responsables de esta acción que dicen las autoridades y cómo se conoce este video? Johanny, televidentes, muy buenas tardes a ti. Pues en esta zona del país operan dos grupos armados ilegales. Por un lado opera el ELN y por el otro las disidencias del azar. Este escolta, quien tenía tan solo 34 años de edad en medio del cruce de disparos y herido, hay que decir que grabó un conmovedor video precisamente despidiéndose de sus compañeros. Este escolta fue trasladado a un hospital más cercano, pero lamentablemente en la noche de ese miércoles a causa de las heridas falleció en medio de una cirugía de un paro cardíaco. En medio del cruce de disparos Leandro Andrés Trigos, de 34 años de edad, quien era uno de los escoltas, grabó un impactante y estremecedor video. Herido, se despidió de sus compañeros escoltas que se enfrentaron con hombres armados tras una emboscada a un carro de valores en medio de un intento de hurto en la vía Aguachica y Río de Oro, en el departamento del Cesar. Adiós muchachos, adiós, ya no van a volver a ver riéndome, adiós muchachos. El escolta recibió un impacto de bala en miembro inferior derecho. Fue trasladado al hospital más cercano, pero en la noche de este miércoles falleció de un paro cardíaco en medio de una cirugía. Con este hecho serían dos intentos de hurto en una semana en este departamento. El pasado lunes 13 de marzo, delincuentes intentaron robar una sede del Banco Agrario. La policía se enfrentó a más de 10 asaltantes, quienes no pudieron abrir la bóveda principal y tras la llegada de las autoridades y el cruce de disparos, emprendieron la huida. En la tarde de este jueves habrá un Consejo de Seguridad. Está ahí, está ahí, está herido ahí, está en la... Hay que decir que frente a este hecho y el otro que se registró el pasado lunes 13 de marzo, donde también delincuentes intentaron hurtar una sede del Banco Agrario hoy. Sobre las 2 de la tarde, la policía de este departamento llevará a cabo un Consejo de Seguridad para verificar cuáles serían los autores precisamente de estos dos hechos e intentos de hurto en menos de una semana. En la información que tenemos a esta hora, Johanna y Televidentes, yo me despido acá desde el occidente de Bogotá. Andrea Olaya para Cable Noticias, 24 horas de información.